Cuando tenía 16 años me embaracé. Y como no podía cuidarlo, lo di en adopción. Me dolió tanto entregarlo que me prometí que nunca pasaría por algo igual. Pero la vida da vueltas. Ay, amiga, alquilar mi vientre, no, ¿cómo crees? Estás loca. Puede ser la solución a todos tus problemas. Pagan bien por eso, ¿sabías? Solo la gente con dinero puede hacerlo. Angélica, tú sabes que una vez dio un hijo en adopción y fue horrible. Claro, Ofelia, pero te sentías así porque era tu hijo. Alquilar el vientre es algo diferente. No existe relación biológica entre quien lo da a luz y entre el niño, o sea, no es tu bebé. Pero ¿y eso es legal? Pues por lo menos no está prohibido. Pero ¿por qué no mejor lo investigas? Métete a internet o pregúntale a Roberto. Él es abogado, él puede orientarte. Pero de verdad, piénsalo. Créemelo, Ofelia. No hay ninguna molestia cuando de dinero se trata. Yo no llamaría molestias a nueve meses de embarazos, náuseas, el parto. A ver, ¿no toda la vida me has dicho que siempre quieres una vida mejor para ti, para tu mamá? Pues sí, me encantaría ayudarle a poner su tienda, que nos cambiáramos de departamento, salir a pasear. Porque lo que gano aquí y lo que gana ella con la costura, la verdad es que a veces no llegamos ni a pie de más. Pues entonces piénsalo. Esa puede ser la solución. Bueno, ¿y si es tan bueno, por qué no lo haces tú? Si mi esposo me dejara, ya lo hubiera hecho, Ofelia. Créeme. Mi amiga Lorena ya lo hizo. Y le fue muy bien. También que ya lo quiere volver a hacer otra vez. Pues no sé. No sé, no sé. Suena demasiado bien. Mira. No me creas. A ver, igualo. Adiós. 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 Mi amor, pues si todo sale bien, hoy cierro el negocio con el licenciado Martínez. Buenísimo. Bueno, espérate porque te tengo una sorpresa. Ahora sí nos vamos a Hawái, mi amor. ¿En serio? Te lo juro. ¿En serio? Ahora sí, es un hecho. Pues vamos. Ay, ya no lo merecemos, la verdad. Trabajamos muchísimo. Ya me lo debías ese viaje. Tienes razón, mi amor. Además, bueno, tenemos que estar muy agradecidos con la vida, con nuestro esfuerzo, porque mira, tenemos todo esto. Tenemos la casa, nuestro coche, nuestros ahorros, mi amor. No necesitamos nada. Sí necesitamos algo. Claro que sí. Nos hace falta un bebé. Mi amor, ya de eso lo hemos hablado muchísimo. ¿Tú crees que no me encantaría tener un bebé? Sería algo increíble. Pero la verdad es que me da pánico arriesgarte, mi amor. Ya sé, la verdad es que a mí también, pues, me da muchísimo miedo correr todos los riesgos del embarazo, pero, pues, es que añoro tener un hijo tuyo. Que no es por nada, pero saldría guapísimo, ¿eh? Ay, amaneciste presumido hoy, ¿no? Presumida. Pues yo creo que si seguimos así, vamos a estar sin hijos. Porque, la verdad, si no me embarazo ya, y que no me quiero embarazar, pues, no veo cómo. Y, sinceramente, la idea de adoptar está descartada. Lo sabemos. Sí, lo sé, lo sé, mi amor, pero, pues, ¿sabes qué? No hay que perder la esperanza. O sea, seguramente vamos a encontrar una solución. ¿Sabes qué, mi amor? Me tengo que ir porque ya se me hizo tardísimo. Ok. Pero lo voy a seguir pensando y al rato le encontramos una solución, ¿ok? Cuídate, mi amor. Te amo. Busquemos soluciones y tengamos un bebé. Mamá, todo es dinero en la vida. No me gusta que hables así. Ya sé, mami, pero, ay, pues, entiende. O sea, sí hay cosas que yo valoro también, como la relación que tenemos tú y yo, pero no me digas que no te gustaría vivir sin necesidades, ¿eh? Mira, hoy me sugirieron un método para conseguir más dinero y yo creo que sí lo voy a hacer. A ver, apenas pediste aumento de sueldo al señor López y te lo negó. Pues, sí, pero hay otras formas de conseguir dinero. Esto es, bueno, es honesto. Nos puede solucionar todos los problemas. Mi amor, es que eso es una locura. ¿Alquilar el vientre de otra mujer? Se llama vientre subrogado, mi amor. Pues, sí, pero es que entonces ella sería la mamá, ¿no yo? No, no, no. Biológicamente sería nuestro hijo. Mira, mi amor, además no tenemos otra solución. Digo, lo de la adopción queda descartado. Porque obviamente queremos un hijo que tenga nuestra genética, que se parezca a nosotros. Pero es una locura, mi amor, arriesgarte. Ya lo sabemos. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Heriberto. La verdad es que le conté lo de nosotros y él me confesó que contrataron una chava para que tuviera su bebé. ¿En serio? Te lo juro. ¿Así nació Pepito? No lo sabía. Bueno, ¿por qué no lo andan gritando por todos lados, mi amor? Me lo confesó a mí. Pero lo único que sí te puedo asegurar es que es una familia feliz, el niño es totalmente normal y está hermoso, mi amor. No hay ningún problema. Bueno, pues, digo, no suena tan mal, pero aún así tengo muchas dudas. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a ver al ginecólogo y arreglamos todas esas dudas? ¿Vamos? No me parece. Vamos. ¿Sigues trabajando? No, mami, estaba viendo unos datos nada más. Tarán, te hice esta blusa. ¿En serio? Una clienta me dio tela de más y me dijo que podía quedarme con ella, así que... Ay, está bien bonita, ma. ¿Sí te gusta, amor? Sí, me hacía mucha falta, aparte. Gracias. Te amo, amor. Y a ti. Descansa y no te desveles mucho. Bueno, ahora sí. A ver lo del negocio del vientre alquilado. ¿Entonces no es ilegal? No, Ofelia. Pero en México solo se reconoce la maternidad subrogada en el estado de Tabasco. ¿Y por qué solo en Tabasco? Pues mira, hay un proyecto de ley que se hizo en el 2010 para legislar el alquiler del vientre. Pero a la fecha los legisladores todavía no lo aprueban. ¿Y por qué no? Porque la maternidad subrogada es un contrato entre dos personas. Una alquila el vientre y la otra es la madre sustituta. O sea que sí se puede firmar un contrato. No. Pero para las leyes mexicanas no reconocen que dar vida sea parte de un contrato. Si quieres hacerlo tendrías que irte a vivir a Tabasco. Allá firmas un contrato. Allá das a luz. No, imposible. Pero hay gente que sí lo hace aquí y que firman... Y firman contratos sin ninguna validez legal. Ofelia, yo no te aconsejaría que alquileras tu vientre. Pero si de verdad estás decidida en hacerlo deberás encontrar personas confiables con las que puedas hacer un trato verbal y que sepas que no te van a defautar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero entonces ese niño también sería de ella? No, para nada. Digamos que ella solo va a ser portadora del huevo fertilizado. Biológicamente, el hijo sería de ustedes. Ya ves, mi amor, te lo dije. Bueno, pues, hagámoslo. Bueno, pero sí quiero que les quede muy claro de que tienen que escoger muy bien a la mujer que les va a alquilar el vientre. Ella ya tuvo que haber dado a luz a un hijo sano y ella gozar de muy buena salud. Y quiero que estén conscientes de que en la maternidad subrogada no existe responsabilidad legal ni por parte de ella ni por parte de ustedes. Exacto, es todo más bien como un acto de fe, de confianza, ¿no? Así es. Hola. Toma, ya lo hice. ¿Qué? Ya me inscribí en una página de internet donde voy a alquilar mi vientre. No. ¿Y lo pensaste? Sí, ya hablé con Roberto y me explicó toda la situación legal y me dijo que lo importante es encontrar a personas con quien pueda confiar. Ay, Dios, pero... Bueno, sí, claro, solo que... ¿Cómo vas a saber si son confiables o no? Pues, no sé, tendré que hacerle caso a mi instinto. Además, Roberto se ofreció a investigarlos un poco y después de todo es solo una transacción comercial. Me presento. Soy Ofelia Santiago, soy una joven mexicana, vivo en el Distrito Federal, edad 26 años, sana. A los 16 años tuve un hijo que nació sin problemas y quedé en adopción. Por este medio ofrezco mi vientre en alquiler a una pareja solvente, estable, que esté interesada. Mis datos son... y viene su dirección, su teléfono. Me agrava. Ay, mi amor, ¿cómo te va a agradar si ni siquiera la conoces? Por sincera, mi amor. Porque no tendría por qué habernos dado esa información de que dio a su hijo en adopción. Y lo hizo. Y eso me parece bueno. Tienes razón. Además, si ya logró tener un bebé sano, quiere decir que no tendrá ningún problema en tener otro bebé para nosotros. Por supuesto. Además, ¿sabes qué? Esas mujeres que hemos entrevistado, la verdad es que ninguna me ha convencido. ¿Te parece si hacemos una cita con Ofelia? Me parece perfecto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es en su casa? Se sabe mucho de una persona y la manera en cómo vive. Si es ordenada, limpia, todas esas cosas, ¿no? Tienes razón. ¿Sí? Pues salud, mi amor, mira. Bendemos. Por Ofelia. Ofelia. ¿En tu casa? Es que no sé cómo decirle, cómo va a reaccionar. Pues deberías decírselo en cuanto antes. No la vayas a tomar por sorpresa. Sí, además, no me quiero perder esta oportunidad, Angélica. Ya me mandaron toda la información y te juro que se ven gente confiable. No, y si mi mamá interviene... Perdón, Ofelia. Eres una mujer adulta, no una adolescente. ¿Le dices al jefe que tuve que salir? Voy a hablar con mi mamá. Sí. Suerte. Gracias. ¿Vas a alquilar tu vientre? Sí, mamá. ¿Te das cuenta de lo que quieres hacer? Una transacción comercial. Ellos me pagan porque su hijo crezca en mi vientre. ¿Y qué va a pasar cuando nazca y lo veas? Pues es el hijo de alguien más, es ajeno a mí. No, será tu hijo. No, mamá. Solo lo voy a llevar. Nueve meses. Nueve meses en tus entrañas. ¡Claro que es tu hijo! Y lo estás vendiendo. Entiéndelo, mamá. Yo no soy la mamá biológica. Solamente alquilo el vientre. Solo. Por Dios. El otro día hablábamos de lo que te dolía haber entregado a tu hijo y ahora... Eso es diferente, mamá, ¿ok? Y ese bebé era mío. Aquí voy a alquilar el vientre y después cuando nazca la pareja se lo van a llevar y van a ser felices. ¿Y te van a pagar por eso? Sí, mami. Es un medio muy válido que utilizan muchas parejas que no pueden o no quieren tener hijos. Pues dirás lo que quieras, hija. Pero uno se encariña con los bebés que crecen en nuestro vientre. No entiendo. Pues no. Estos tiempos modernos. No, es malo, ¿ok? Por eso no está prohibido. Además, finalmente si yo quiero alquilar mi vientre es mi decisión. De acuerdo. Es tu cuerpo y sobre tu cuerpo nadie más puede decidir. De acuerdo. Pues sí. Solo espero, hija, que nunca te arrepientas. Ofelia, quiero que sepas que de todas las mujeres que contactamos porque alquilaban su vientre, pues tú eres la que nos cayó mejor. Nos agradas mucho, de verdad. No sé qué decirte. Bueno, pues tenemos que decirte que sí estás de acuerdo en llevar en tu vientre a nuestro hijo. ¿Cómo ves? Sí. Sí, de todas las parejas que yo conocí, ustedes son los que mejor me caen, neta. Y sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, una cosa, no sé si sabes, pero en México, en el DF, no está legislado. Yo hablé con un abogado y me dijo que podemos firmar un contrato que sea como un acto de fe de ambas partes. Perfecto. Firmamos lo que sea. Y bueno, este, pues la verdad que, qué gusto. Mira, nosotros tenemos un ginecólogo que es de toda mi confianza. Quiero que sepas que no corremos ningún riesgo por eso, pero sí necesito que, pues, que hables con él. Él va a hacer el procedimiento. Sí, claro, lo que sea necesario para que todo esté bien para ustedes. Perfecto. Bueno, igual cuando vayan a ser niño también tenemos que firmar un contrato donde nos lo des en adopción. Así son las leyes, ya sabes, ¿no? y bueno, la propuesta es que, pues, darte 100 mil pesos en cuanto quedes embarazada y nos vamos a hacer cargo de todos los gastos del embarazo y del parto, todo. Sí, y al nacer el bebé, pues, hay 200 mil más para ti, ¿ok? Muy bien. Sí. Sí, perfecto. Pues, muchísimas gracias, de verdad, gracias. No sabes lo que deseamos tener un niño. Habrá que hacerte algunos estudios, Ofelia, pero por lo que veo, eres una mujer muy sana, así que no creo que haya problemas durante el embarazo. Perfecto. Se los voy a repetir una vez más. La maternidad subrogada es el proceso por el cual una mujer gesta y pare un infante concebido sin comienzo. Genéticamente ajeno. ¿Tienes alguna duda, Ofelia? No, creo que me quedó muy claro todo el proceso de que, bueno, que solo presto mi vientre para que se geste el hijo de Marina y de Joaquín. Así es. Exactamente. Pues, bueno, Marina, esta semana va a ser tu ovulación. Voy a necesitar que vengas con Joaquín. Te voy a quitar algunos óvulos y los voy a fertilizar con el esperma de Joaquín. En cuanto haya resultados, lo implantamos en el vientre de Ofelia. Perfecto, doctor. ¿Dudas? Ninguna. Muchísimas gracias. Te traje el caldito de pollo que tanto te gustaba cuando eras niña. ¡Guau! ¡Qué rico, ma! ¿Y eso? Marina trajo las indicaciones del doctor. Hoy te hicieron la implantación del huevo fecundado así que necesitas reposo, nada de ejercicio, nada de cargar pesado porque en estos días se estará implantando el óvulo que se fecundó. Ay, mamá, mírate, tú hablando de implantes. Pues, internet. Oye, amor, yo quiero aclarar algo contigo, amor. Mira, el que yo no apruebe esto no quiere decir que esté mal, ¿sí? Sí, simplemente es que yo no lo entiendo bien, pero eso no quiere decir que esté mal. Y lo único que de verdad quiero que sepas, mi amor, es que hagas lo que hagas y pase lo que pase, yo siempre voy a estar para apoyarte, mi amor. Siempre. Gracias, mamá. ¿Qué? Sí. Te quiero. Yo a ti. Mucho, 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 mucho. Te lo comes todo. Me lo voy a comer todo. Y me gritas para que venga por la bandeja, ¿eh? No te quiero deambulando por ahí. Que sea positivo. ¡Ay, Liseo! ¡Pelia, estás embarazada! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Segura? Sí, me acabo de hacer la prueba y salió positiva. O sea, ¿qué vas a...? A tener un hijo de Joaquín y de Marina. ¡Ay, les voy a hablar para darles la noticia! No es tu nieto, Eranera. Entiéndelo. No es tu nieto. Joaquín, mi amor. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor, estamos embarazados. ¿Qué? Sí, me lo acababa de decir, Ophelia. ¿Es en serio? Sí. Ok. ¡Qué emoción! ¡Me amo! ¡Vamos a ser papá! Estoy aquí a celebrarlo, mi amor, estoy aquí a celebrarlo. ¿Sabes, Ophelia, que este velito era de mi cuna? ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué lindo! Siempre supe que iba a ser para mi bebé. Es increíble que tenemos 16 semanas y ya tienes todo el cuarto listo. Pues sí, es que Joaquín está feliz. Bueno, anda como loco. De hecho, ya decidimos que hoy, después de tu primer ultrasonido, nos vamos a ir a celebrar a Hawái. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Qué tal? Oye, Ophelia, dime algo. ¿Tú crees que es una decisión muy egoísta o frívola de que yo no me haya querido embarazar? No. Creo que eres una mujer honesta y sincera. Además, acuérdate que además de que yo esté embarazada, pues este es tu momento y tu alegría. Tú eres la que vas a ser la mamá. Cada día me convenzo más de que elegí muy bien, amiga. Sí te puedo decir así, ¿no, amiga? Sí, amiga. ¿Qué se siente? ¿Qué creen? ¿Qué? Son mellizos. ¿Qué? ¿Dos? Sí, sí. ¡Mi amor! ¡Dos! Es que es cariño. Es perfecto. ¿De verdad? Ay, ¿dónde se ve, doctor? ¿Cómo? A ver. ¿Se ve uno? No, a ver. Ahí están las piernitas del otro. Sí se iba a aparecer. Sí, sí se va. ¡Mi hija! ¿Pasa algo, doctor? No, nada. Solo que a veces en el ultrasonido aparecen detalles que hay que estudiar a fondo, pero es cosa de rutina, no se preocupen. ¿Cómo qué detalles, doctor? Pues un pliegue especial en la nuca de uno de los bebés, pero vamos a descartar cualquier eventualidad, así que te voy a realizar un análisis de sangre bioquímico y un estudio ultrasonográfico. ¿Está bien? Claro. ¿Y eso no es peligroso para los bebés, esos estudios, no? No, ni para los bebés ni para Ofelia. Quédense tranquilos, así que vamos a hacer los estudios ahora mismo. Sí, doctor. Ok. Imagínate a pisos. Ay, no empieces, mamá. Dos ternuritas. ¿Sabes qué? No me gustó nada la expresión del doctor cuando me hizo el ultrasonido. Se veía bien preocupado. ¿Y qué puede estar mal? Pues no sé, mamá, pero yo ya estaba bien contenta de que todo iba marchando sobre ruedas. Pobre Marina, también estaba bien angustiada. No, imagínate. La pesadilla de cualquier madre es que sus hijos tengan problemas antes de nacer. Estos son los resultados de los análisis que hice hace algunos días y me temo que no les tengo buenas noticias. Uno de los niños tiene síndrome de Down. Les explico. El padre aporta 23 cromosomas y la madre otros 23, pero a veces en lugar de sumar 46 cromosomas, hay 47 y es cuando se presenta el síndrome de Down, que es una anomalía en el material genético que aportan el padre y la madre. Bueno, en mi familia no hay nadie con un problema así. ¿Y qué lo causa, doctor? Desde luego hay una predisposición genética, pero también cuando la madre es mayor de 35 años. ¿Qué pasa? Yo, yo tengo 40 años. No, 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 mi amor, no vayas por ahí. Estas cosas pasan. Bueno, doctora, ¿qué procede? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay un proceso en el cual se puede abortar uno de los bebés. ¿Y eso es riesgoso? Para Ofelia no, pero para los bebés sí, porque se pueden perder los dos. Perdón por lo que voy a decir, Ofelia, pero se me hace inomano que esa pareja quiera abortar a un bebé solo porque tiene síndrome de Down, hija. A ver, mamá, ni tú ni yo podemos criticarlos. Al final del día los que se van a echar el paquete de un niño con síndrome de Down son ellos. Sí, mi amor, pero cuando eres madre no haces distinciones y todos tus hijos son iguales. Un bebé Down tiene tanto derecho a vivir como cualquier otro niño. Pues esa es su decisión. Ni tú ni yo tenemos voz ni voto. Pues sí, tal vez tienes razón. Pero tú, Ofelia, ¿tú qué sientes? Nada. Bueno, sí me da un poco de lástima por ellos, pero nada, yo no puedo dejar que esto me afecte. Lo único malo es que si ninguno de los dos se logra, pues yo tampoco tengo la otra parte del dinero, mamá. ¿Qué vamos a hacer, Joaquín? No lo sé. No lo sé. Una parte de mí no quisiera tener un hijo Down, pero por otra parte es nuestro hijo. Sí, y además en el aborto ambos bebés pueden morir y yo no quiero que eso pase. No, claro, eso es muy arriesgado. Además, pues tenemos todos los medios para darle una buena vida a ese niño Down. Claro. además eso no sería problema y le daríamos muchísimo cariño y tendríamos a nuestro bebé sano también. Pues sí, ¿estás segura? Sí. Tendríamos que comprar otra cuna, entonces. Dos cunitas, claro. Entonces le voy a avisar al doctor y a Ophelia. Pues sí, sí, sí. Mira, hija. Ma, neta, no me gusta que te encariñes con estos bebés. No son tus nietos. Están en tu vientre, hija, es como si lo fuera. Pero no lo son. No puede ser tan fría, Ophelia. Mamá, no soy un monstruo, ¿sí? Pero no me puedo dar el lujo de sentir nada por estos bebés es un negocio. Ophelia. Mamá, entiende, son el medio para conseguir algo. Estás hablando de seres humanos, hija. Pequeñas criaturas que llevas en tu vientre. ¿Y qué? Ya una vez tuve un bebé en mi vientre, mamá, y lo tuve que entregar y ¿sabes qué? Fue desgarrador. Pero eso no va a volver a pasar, ¿sabes por qué? Porque no son míos. Tranquila, todo va a estar bien. Listo, perfecto, aquí está todo. ¿Qué es? Esto es lo que nos tienes que firmar para dar a los niños en adopción, ¿recuerdas? Sí, claro. Sí, porque aunque son nuestros hijos, pues tú los vas a dar a luz. Sí, ¿aquí? Cuidado. Ok. Perfecto, pues, tranquila. Tranquila, solo falta que nosotros lo hagamos. Joaquín, eso va a ser en otro momento, me tengo que llevar a Ofelia. Marina, ¿te tienes que cambiar? Sí, sí. Bueno, nosotros nada más queremos agradecerle, señora, de verdad, nos han hecho muy felices, tiene una hija muy valiente. Ya lo creo. Y ustedes también lo son. Los admiro por haber decidido tener a ambos bebés. Bueno, está bien, mamos, por favor. Ahorita van a venir por ti. Tranquila, ¿eh? Vamos, por favor. Todo bien. Vamos. Gracias. Pásen, aquí están. Sí. Ay, chiquita, mi esponjita. No parecería que es un niño dado. Pero lo es, mi amor, que no se te olvide. Buenos días. Ay, perdón. Buenos días. Soy la doctora Carmen Garza. Mucho gusto, doctora. Soy la pediatra de su bebé. ¿Y mi bebé? No, debe haber un error, doctora. Los niños son hijos del señor y la señora Aguirre. Yo soy la madre sustituta, nada más, ellos son los padres biológicos. Ayer firmamos los papeles de adopción de la niña y del niño. Lléveselo, por favor. Efectivamente, los señores mostraron los papeles debidamente firmados por usted y por ellos, pero solo los de la niña. ¿Qué? ¿Los del niño? Los del niño, me apena informarles que no aceptaron firmarlos. ¿Qué? No aceptaron adoptar al niño. No, esto es una broma. No, ellos alquilaron mi vientre, ¿sí? y me dieron un adelanto. Ese niño no es mi hijo. Señora, para el gobierno mexicano, la mujer que da luz es la madre. Lo siento. ¿Lo siente? Llévese a ese niño, por favor, ¿sí? Me tiene que ayudar a resolver esto. Pregúntele al doctor Armando. Él es testigo de todo, él vio todo. El doctor Armando salió muy temprano esta mañana a impartir un curso sobre fertilidad en el extranjero. Lo siento. ¿Cómo? ¿Y cuándo va a regresar? Pues no sé, tal vez en unos meses. No, no, mamá, mamá. Por favor, agrístenle un sedante a la señora y llévense al niño al culero. Cuando estén más tranquilos, regreso a hablar con usted. Sí, doctora, gracias. Mamá, tienes que ir a casa de Marina. Pregúntales qué pasó. ¿Dónde están? Mamá, me acuerdo. Yo voy a morir, pero tienes que estar bien. Tranquilízate. Nena, ya, ya. ¿Señora Eréndira? ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Por qué abandonaron al bebé? De verdad, perdónenos, pero es que ayer que estábamos en el cunero, de verdad que... No puedo, Joaquín. Lo siento, pero no puedo. Es que no sé cómo cuidarlo, no sé qué hacer, no puedo. Por favor, trate de entendernos. ¿Entender? ¿Entender qué? ¿Que no pueden hacerse cargo de su hijo con síndrome de Down? ¿Quieres que eso lo entienda? Perdón, no puedo. Mire, ese niño seguramente no va a ser feliz aquí. Eso es totalmente cierto. Pero mire, no se preocupe, yo ya le deposité a su hija todo para los gastos. Maldita sea, no todo se trata de dinero, Joaquín. Se trata de tener palabra, de tener principios, de aceptar a su hijo. Pero eso es algo que ustedes nunca entenderán. Y tienes razón, ustedes no pueden hacerse cargo de ese niño. Me voy a hacer cargo yo, que aunque soy una mujer mayor, no me dan miedo a los retos. Con permiso. No se sienta tan mal, señora. Mire, hasta cierto punto la reacción de Ofelia es normal. Ella alquiló su vientre, pero no está preparada para la maternidad. ¿Y qué puedo hacer, doctora? Pero ni siquiera quiere amamantar al niño. Sí, 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 está completamente negada. Pues, mire, hablando del bebé, yo creo que podemos... Tomasito. Decidí que se va a llamar Tomás como mi padre. Muy bien. Hablando de Tomasito, ya le practicamos varios estudios. Y aunque tiene síndrome de Down, es un bebé sano, fuerte. Yo estoy segura que con cuidados y mucho cariño él va a lograr salir adelante. Ay, doctora, pero esos cuidados voy a tener que dárselos yo. y no sé nada sobre esos bebés. No se preocupe, para eso estoy yo. Mire, le voy a dar indicaciones precisas de cómo cuidarlo y si tiene alguna duda, le voy a dar mi tarjeta para que me llame, ¿de acuerdo? ¿Qué le parece si en dos meses paso a visitarla para ver cómo va Tomasito? Ay, doctora, no sé cómo agradecerle. No tiene nada que agradecer, es mi trabajo. Yo tengo un hermanito con síndrome de Down y créanme, es la luz de mi vida. Bueno, ¿y dónde va a dormir, mamá? Pues conmigo y mañana le compramos una cuna, ropita y lo que le haga falta. Para hoy tengo una mamila y leche que me dieron en el hospital. Ese bebé no se va a quedar aquí, ¿eh? A partir de ahora le voy a empezar a buscar unos papás que lo adopten. Ay, yo lo puedo cuidar, mi amor. No, mamá, no te ofendas, pero tú ya estás grande, yo no quiero que tengas esa carga. Y fin de la discusión. De acuerdo, pero mientras tanto tienes dinero suficiente como para comprarle sus cosas, leche, vitaminas, todo lo que le haga falta. Y fin de la discusión. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué llora tanto? No, debe tener hambre porque ya lo cambié. Tengo... Aguanta, aguántame, pero mientras le preparo la manila. A ver, ya. Shh, ya no llores, ya. A ver, escúchame, nene. Mira, tú no tienes la culpa, pero yo no sé nada de bebés. Tampoco quiero saber nada. Así que mejor... Mejor guarda silencio. Ya sé que la vida nos puso juntos en esta noche, pero si tú cooperas y no lloras, así yo descanso y tú también, ¿eh? ¿Sí? ¿sabes? No soy mala persona, pero... pero yo ya tengo mi vida planeada y quiero estudiar y quiero conocer el mundo. No quiero ser mamá de nadie. Que eres lindo bebé. Sí, eres lindo bebé. bueno, ya está lista. Aiten, aquí está este chamaco latoso. Ten. A ver. A ver. A ver. ¿No los encontraron? No. Se fueron del país, así que tampoco podemos proceder con exigirle al padre que cumpla, aunque tenga el mismo ADN que tomas. Yo ya me cansé de hablar a las casas de cuna y los centros de adopción. Nadie quiere adoptar a un niño con síndrome de Down. Pero a ver, Roberto, ¿no se les puede exigir que cumplan con el trato que hicieron cuando decidieron alquilar el vientre de Ofelia? No. Y te lo dije muy claro, Ofelia. En nuestro país no está regulado ese tipo de transacción y para el gobierno mexicano, madre, es la que pare. Yo ya no sé qué hacer, de verdad. Estoy desesperada. Ofelia, perdóname. De verdad, qué pena, yo fui la que te dije que lo hiciera. Que lo digas, Angélica. Como le dije a mi mamá, es mi decisión. Lo bueno es que hoy va una trabajadora social del DIF a la casa. ¿Como para qué? Pues, para ver si hay la posibilidad de que se lleven a Tomás a una casa de cuna. Yo ya le dije que no lo puedo cuidar. Pues, mira, es una buena posibilidad. Y me da mucha pena, Ofelia, pero yo ya no puedo seguirte ayudando. Te deseo mucha suerte. Me urge que se lleven a ese niño y pueda recuperar mi vida. ¡Ay, precioso! Mira, doña Eréndira, como habrás notado, los bebécitos con síndrome de Down tienen menos tono muscular y su nivel de retraso puede variar. Ok. Sí, pero hoy en día sabemos que con las terapias adecuadas, estos bebécitos hermosos pueden mejorar mucho sus facultades. Oh, eso es genial. Sí. Claro que sí lo es. Y aunque nunca pueden ser considerados como los demás niños, ellos pueden hacer muchas cosas. ¿Verdad que sí, Tomasito? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Solo es cuestión de llevarlo a la estimulación temprana, a sus terapias. Es muy importante no dejarlas y sus chequeos médicos cada seis meses para que se vigile su estado de salud. ¿Sí? ¿Y podría ir a la escuela? Claro, claro que sí, doña Eréndira, claro que sí. Hay escuelas especiales para ellos. ¡Ay, chuchu! Sí, mira. ¡Ay, cosa hermosa! Estos bebés... ¡Ay, cosa hermosa! Son una bendición, una alegría. Y como todos los niños del mundo, merecen mucho amor y cuidados. ¡Venga, pisito! Eso es, Tomasito. Ofelia, ¿estás segura? Sí, mamá. Ya hablé con la trabajadora social y al rato viene. Pero es mi nieto, hija. No puedes hacer eso. Legalmente soy la mamá y sí puedo. Lo siento. ¿Lo sientes? Ten. Me voy a dormir a casa de tu tía. Quiero estar aquí cuando vengan por él. Tomás, te juro que todo esto es por tu bien. Además de ser... Eres un bebé tan lindo que muy pronto unos buenos papás te van a adoptar. No es cierto, Pele. ¿A quién quiero engañar? No, Tomás. Pasamos buenos momentos, pero eso es todo, bebé. Tomás. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto? Sí. Está bien. Mañana tendrás que ir a las instalaciones del DIF a firmar unos papeles y es lo único que resta. Sí, si lo que sea necesario. adiós. Espero que un día puedas perdonarme. Una vez entregué a un hijo. No estoy dispuesta a entregar a otro. Al principio debo confesar que no lo quería, pero este bebé me robó el corazón. ¿Y el mío? Mami, qué alegría que ya pudimos poner la tienda. Ahora sí, con el dinero que ganemos vamos a pagar las terapias de Tomasito. De mi hijo. Sí. Sí. Mi hijo Tomasito. La colegiatura. ¿De quién? Ya estamos con el ritual quincenal. Por desgracia. Y además trajiste comidita de tu casa. Ah, pues es que es más barato y más sano. Ay, sí, más sano. ¿Cuándo te vas a venir a comer conmigo? Aunque sea una vez, ¿eh?